The Football Story 2030 presenta una leyenda del fútbol, José João Altafini, también conocido en Brasil como Masola por su parecido con Valentino Masola, nacido en Piracicaba el 24 de julio de 1938. Es un ex-futbolista brasileño naturalizado italiano, que jugaba como delantero. Fue un centro delantero de ruptura, que especialmente en la primera mitad de su carrera, partía desde lejos para penetrar las defensas rivales con regate claro y sustancial más que de forma. Hábil en el juego aéreo y en los tiros acrobáticos, tenía un excelente sentido de gol. En la segunda mitad de su carrera, debido a una menor resistencia física debido al avance de la edad, se adaptó con éxito a roles de segundo delantero y, en ocasiones, incluso de centrocampista, mostrando buenas habilidades de regate y visión de juego. José Altafini comenzó su carrera futbolística en el decimoquinto de Piracicaba, un equipo menor en su ciudad natal. En julio de 1955, se unió a las divisiones juveniles del Palmeiras de San Pablo, un equipo de ítalo-brasileños. El 29 de enero de 1956, debutó en el primer equipo en un amistoso contra Catanduba, marcando un doblete y estableciendo el récord como el goleador más joven en la historia del club verde y blanco, a la edad de 17 años, seis meses y cinco días. Con la camiseta del Palmeiras jugó dos campeonatos del estado de Sao Paulo, 1956 y 1957, marcando 32 goles en 63 partidos. Antes de la Copa del Mundo en Suecia, llamó la atención jugando y marcando en algunos amistosos de preparación de la selección brasileña en Italia contra Fiorentina e Inter. Durante estos juegos, los directivos del Milan lo notaron y decidieron adquirirlo por 135 millones de liras de la época. Llegando al Milan con solo 20 años, Altafini se confirmó como un prolífico goleador también en la Serie A. En su primera temporada, contribuyó con 28 goles en 32 partidos a la Liga, crucial para la conquista del título, sumando otros cuatro goles en la Copa Italia. En el segundo año, marcó 26 goles en 39 partidos y el 27 de marzo de 1960, anotó cuatro goles en el derbi de Milán contra el Inter, estableciendo un récord aún imbatido en el derbi milanés. En la temporada 1961-1962, ganó la tabla de goleadores empatado con Aurelio Milani y conquistó su segundo título de Liga con el Milan. La temporada 1962-63 fue la mejor para Masola y el Milan, ya que ganaron la Copa de Campeones, la primera en la historia del club y de un club italiano. Altafini marcó 14 goles en esa competición, estableciendo un récord que resistiría hasta 2013-2014. En la siguiente temporada, contribuyó con 19 goles en 38 partidos, pero el Milan perdió la polémica final de la Copa Intercontinental contra el Santos. En 1964-65, debido a las dificultades financieras del Milan, Altafini se trasladó a Brasil para entrenar con el Palmeiras. En febrero de 1965 regresó al Milan, pero a pesar de su contribución, el Milan perdió la carrera por el título esa temporada y Altafini fue posteriormente cedido al Napoli. Con el Milan, Masola jugó un total de 246 partidos, marcando 161 goles, convirtiéndose en el cuarto máximo goleador de la historia del club rossonero. A pesar de su edad avanzada en comparación con los estándares de la época, Altafini desempeñó un papel importante en el equipo de la Juventus, ganando dos títulos de liga en las temporadas 1972-1973 y 1974-1975. A pesar de salir frecuentemente desde el banquillo, se hizo conocido por su capacidad para ser decisivo en momentos cruciales, dando origen al término, Aya Altafini, utilizado para describir a jugadores veteranos pero aún influyentes en breves momentos del partido. Durante su tiempo con la Juventus, contribuyó a llegar a la final de la Copa de Campeones en la temporada 1972-1973. La carrera de Altafini en Italia concluyó con un notable aporte estadístico, marcó un total de 216 goles en 459 partidos de la Serie A, ocupando el cuarto lugar en la clasificación de máximos goleadores de todos los tiempos y el segundo lugar en apariciones en la Serie A. Después de su experiencia futbolística en Italia, en 1976, José Joao Altafini continuó su carrera internacional trasladándose a Canadá para jugar en el Toronto-Italia, un equipo de la National Soccer League. Posteriormente Altafini regresó a Europa y se unió al Chiasso, un equipo suizo de segunda división. En 1980 a la edad de 42 años, puso fin a su carrera con el Mendrisiostar, un equipo suizo de segunda división. A nivel internacional, a los 18 años y 327 días, José Joao Altafini debutó con la selección brasileña el 16 de junio de 1957, marcando contra Portugal. Contribuyó a la victoria en la Copa Roca en el siguiente julio, marcando nuevamente. En la Copa del Mundo de 1958 en Suecia, se convirtió en el jugador brasileño más joven después de Pelé. Anotó un doblete contra Austria, pero se lesionó, perdiéndose algunos partidos. Regresó para los cuartos de final, pero fue preferido a Babá en las semifinales y la final, viendo desde la tribuna la victoria brasileña. Después de la Copa del Mundo, se trasladó a Italia y, debido a las reglas de la época, ya no pudo jugar para Brasil. Una vez obtenida la ciudadanía italiana, jugó para Italia, marcando en su debut contra Israel el 15 de octubre de 1961. Participó en la Copa del Mundo de 1962 en Chile, pero su actuación en el desafortunado partido Chile-Italia fue criticada, contribuyendo a la reputación de Altafini como un jugador poco propenso a los choques físicos. A pesar de esto nunca fue convocado nuevamente a la selección italiana, a pesar de su joven edad de 24 años. Después de su retiro, Altafini trabajó como comentarista de televisión y analista para diversas emisoras de radio y televisión.